Todo peruano, por el solo hecho de ser peruano, tiene derecho a gozar de lo maravilloso que es ser peruano. Perú, Nebraska. 569 habitantes, un grifo, un restaurante, una avenida, un banco, un museo. Perú, Nebraska, tiene un problema. Son peruanos, pero no saben qué significa serlo. Han pasado 11 años desde que este spot lanzó al mundo la marca Perú. Les repito, ustedes son de Perú. Anticucho, ceviche, papa rellena. ¿Quieres probarlo? Puedes probarlo. ¿Qué llamas? Chicha morada. Me gusta la papa. Volveré, porque te quiero y porque deseo volver contigo. Nuestra comida, nuestra música, nuestras costumbres se dieron a conocer a nivel internacional, posicionándonos como uno de los principales destinos turísticos y lo conseguimos. Generó en el Perú, en los peruanos, una identificación con nuestro país y hacia afuera se hicieron campañas muy importantes para promover el turismo. Perú crecía al triple de velocidad que el promedio del mundo en lo que a turismo se refiere. O sea, estamos el segundo país en el mundo con mayor crecimiento en lo que a turistas se refiere. No había turista que no incluyera dentro de sus destinos a la ciudadela de Machu Picchu. Machu Picchu está en el lugar que hay que visitar una vez en la vida en europeos, americanos, japoneses. Si la cuarentena representó un duro golpe para el turismo y para la economía peruana, los bloqueos en las vías del tren que conducen a Machu Picchu por parte de comuneros siguen golpeando al turismo. La parte baja de donde yo vengo, el turismo pasa por las narices dando dinero, dando utilidades a esa empresa monopólica sin dejar ni un sol en beneficio a nosotros. Que se solidaricen con nosotros las agencias de turismo. No estamos en contra del turismo, estamos en contra del monopolio de ConceTur. Ponga atención, solamente la paralización del servicio de tren que lleva a Machu Picchu genera pérdidas entre 4 a 5 millones de soles por día. En el sector turismo, solamente en lo que son pasajes y todo esto, hablamos de 3 mil turistas por día. Por 500 soles hablamos de un millón y medio de soles, solamente en eso. De las cancelaciones de pasajes, que en un promedio generan 300 dólares, que si esto lo trasladamos a soles, por la cantidad de pasajeros que vienen al Cusco estaríamos hablando aproximadamente de 2 millones y medio de soles. Esto se está repitiendo con tanta frecuencia y cada huelga es violenta. Aunque digan que es pacífica, no es violenta desde que te cierran las vías, desde que maltratan a los turistas, desde que los detienen y no los pueden dejar ni para adelante ni para atrás mover, todo eso es un maltrato. Primero es frustración, porque uno queda rehén de una situación que no es propia de uno, sino que es ajena. Uno que es de clase trabajadora y que va juntando durante el año o en un par de años un dinero para elegir un lugar turístico. Pues que es una pena porque creo que Perú tiene todavía mucho crecimiento como turismo y si se va un turista y le dice a otro posible turista que no ha podido ver el Machu Picchu, a lo mejor la otra persona no viene. El ex ministro del Mincetur, José Luis Silva Martínot, hace hincapié en que la marca Perú logró posicionarse porque se trataba de un trabajo de varios gobiernos. Mincetur tenía profesionales espectaculares que lamentablemente en los últimos meses en este gobierno se viene de alguna manera desalentando la profesionalidad y promoviendo el compadrajo. Lamentablemente podríamos perder la categoría turística que tenemos a nivel mundial, que tanto ha costado conseguir. ¿Podríamos perder la categoría que hemos ganado? ¿Correríamos ese riesgo? Definitivamente. Declaraciones absurdas de Martín Vizcarra hicieron que Perú ni siquiera llegara a finalista a nivel sudamericano como el mejor destino gastronómico de Sudamérica. Lamentablemente hay personas como el señor Aníbal Torres, como el señor Castillo, que lo que buscan es el enfrentamiento y creen que la lucha entre peruanos es la mejor forma para promover sus ideales. Las movilizaciones han sido suspendidas mientras se mantiene una mesa de diálogo y se espera lleguen a concertaciones que permitan recibir a los turistas que llegan con la ilusión de conocer Machu Picchu, ya que muchos de ellos decidieron escoger otro destino de Sudamérica porque nuestro país ya no les brinda las garantías de una bonita experiencia.